En este último fin de semana del mes de febrero, seguimos presentando la oferta educativa del Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado de Corrientes. El Instituto San José ofrece para el año 2017, entre sus ofertas técnicas, la de infraestructura tecnológica y la de desarrollo de software. Son dos ofertas de tres años de duración que prepara al técnico para la salida al campo laboral inmediato. ¿En qué van a trabajar una vez que se reciban, que tengan ese título en la mano tan preciado? Bien, el título nos dice que dependiendo de cuál oferta tomemos, si fuese la de desarrollo de software o la de infraestructura, una se enfoca, la de desarrollo de software se enfoca hacia el desarrollo de aplicaciones, programas y la otra oferta trabaja mucho más con el tema de mantenimiento, instalación, configuración de equipos. ¿Por qué elegir este Instituto Superior San José para estas dos carreras? Bueno, primero que nada, la trayectoria que tenemos, tenemos casi 50 años de trabajo en el mercado de la educación y la otra es la rápida salida laboral gracias a las prácticas profesionalizantes que las hacemos en instituciones y lugares públicos de la provincia y además la atención personalizada. Ustedes hacen el seguimiento seguramente de los profesionales, ¿qué le dice la experiencia? Bien, la experiencia nos dice que tenemos nuestros profesionales ubicados en organismos de la administración pública, necesitas, reparticiones muy conocidas como el banco de corrientes, por ejemplo, y cada vez que hay demanda vienen acá a requerir nuestros profesionales. Profesor, ¿cuál es su materia? ¿cuál es su cátedra? Y estoy en la práctica profesionalizante que es una materia común a ambas ofertas.